I'm like What I want Yeah, yeah, whoa, whoa, whoa Whoa, 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 oh no, oh no Ella me pide la yo, y yo se la llevo, llevo Con los ojos en Japón, mami voy todo y si es, siego Ellos saben bien quen soy, conocen mis bebes versos Tu culo baila en el club, weeping con los ye, ye, ye Viva el top, ya se la doy, fuma y queda en Japón Me llama cuando quiere coke, me siento el patrón Tu cuerpo es como una prisión, hora del show Estoy perdiendo la visión, cayendo en tentación Me convertí en pecador, un joseador Desde menor, paso, hielo, entreno, K-hole Siento el Diego, salí del potrero Par de motelos, lana, yeyo Luego así es mi ex, tendo, ese es todo supremo Ella me pide la doy, y yo se la llevo Con los ojos en Japón, mami voy de ciencia ciego Ellos saben bien quién soy, conocen mis bebes versos Tu culo baila en el club, weeping con los yeyeyeos No somos como ellos, calidad mi yeyeyeo Six in the morning, ella me tira un calling Se pide al caje, lo mastica como candy Mami estoy wavy, tarde dos falling Sigo con flossing, me metí a la poli Todo el tono era su mail, estoy con el chino y un par de baby ¿Cómo estás ready? No compré tu fake shit Le puse la soga a mi main bitch, el barrio más ojo estoy selling La vaina está dura, está deadly, yo tengo el odio como Messi Ella me pide la doy, y yo se la llevo Con los ojos en Japón, mami voy de ciencia ciego Ellos saben bien quién soy, conocen mis bebes versos Tu culo baila en el club, weeping con los yeyeyeos No somos como ellos, calidad mi yeyeyeos No somos como ellos, dinero me pitoso La vaina está dura, está blooming con los yeyeyeos Nueve, vale, pues